¡Suscríbete al canal! Vamos a resumirles un poco para que él sea y que nos cuente todo. Publicista, lleva más de 30 años en la televisión y dice que llegó al diseño por accidente, pero no, no fue por accidente, llegó por puro talento, papá. Con ustedes, Diego Guarnizó. ¡Diego Guarnizó! Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Acaba feliz, cómodo en este sofá realmente. ¿Qué tal que hablara? Sí, este sofá, no, se le contará a la gente que ha pasado por ahí, incluso hasta gente que nos cae mal. ¿Verdad? ¿Pero funcionó? No sé. ¿Sí? Sí, ¿qué más? Bien, bien, acá feliz, en esta tierra antioqueñita. Venga, usted es de un pueblo que se llama Villarrica. Que no conozco, que no conozco, yo allí nací y a los dos meses mis papás se fueron de recorrido por todo el Tolima, entonces no volví. Esa historia más bonita, mi papá y mi mamá se conocieron en un pueblo que se llama Ortega, donde las montañas son cuadradas, porque hay unas montañas como unos avechucos y las montañas son cuadradas. Y pues bueno, ese fue esos romances de los años 50 prohibidos, donde el niño bien y la niña pobre y qué sé yo, entonces se escaparon y él era abogado, él ya murió, era juez. Entonces su primer trabajo fue en Villarrica y allí nací yo. Y después ellos y conmigo siguieron como gitanos por todo el Tolima, Freno, Ibagué, El Espinal, Ortega nuevamente, Chaparral, en Chaparral hice yo la educación primaria. Y luego nos fuimos para Huila, para La Plata Huila, y ahí hice mi bachillerato. Ah, ok. Y ahí empieza usted a, o ya por ahí ya venía pensando en qué quería ser. Cero, ahí quería ser, en ese momento quería ser médico. ¿Y qué pasó? Y nada, me pagaron el primer año en la Juan Nene Corpas de Bogotá, y además pagaron la libreta militar, pero los estafaron. ¿Cómo? Entonces terminé prestando servicio militar en Florencia, Caquetá, en La Arandia, a orillas del río Orteguaza. Y pues bueno, un año realmente especial para mi vida, para mis cambios, para todo. Pues para, sabes que yo quiero mucho el ejército de Colombia, desde el andén que me tocó vivirlo. Porque allí metidos en una selva, desamparados, éramos los primeros soldados bachilleres que llegaban a esa zona. Y pues ese pobre ejército estaba más encartado con nosotros. Nosotros éramos los que preguntábamos, los que, ¿y por qué? ¿Por qué me da un arma? ¿Qué quiere que haga con esto? ¿Por qué tengo que disparar? ¿Por qué? Y estos locos pues no entendían absolutamente nada, cómo responder de una manera correcta. Aún así, pues nos ponían, eran vestidos bonitos de PM para cuando llegaran visitas ilustres. Pero al final ellos entendieron que tenían que aprovechar, como que nosotros éramos los bachilleres, los que sabíamos leer y escribir. Y nos ponían a hacer unas conexiones muy profundas con los soldados profesionales que llegaban de la selva a estar allá metidos meses, meses. Y venían más desconectados, en ese momento que celulares ni que nada. Esta gente no tenía ni idea de sus familias, entonces, y no sabían literalmente ni leer ni escribir. No tenían cómo escribir una carta a su mamá. Entonces nosotros éramos como los escribientes, como Santiago el soldado, le decía al guarnizo el soldadito, ay, venga, yo vivo en Cerete, Córdoba, y yo dejé a mi mujer embarazada, yo no sé si el pelado nació o no, no tengo ni idea. Entonces nosotros les hacíamos cartas, no sé qué, las mandábamos, pero nos íbamos para el telecom. Y a través de allá de la alcaldía, de cosas de esas, uno, oye, que la casa del soldado Santiago, que es que él quiere saber si ya nació su hijo o su hija. Y entonces le decían a uno, sí, claro, que ya nació, que es una niña que se llama Sofía. Y uno se iba y se devolvía. Oye, Santi, sí, nació, es una niña. Era una cosa muy emocionante. Les enseñábamos a leer y escribir. Realmente fue muy impactante mi ejército, el que a mí me tocó. Y en ese momento pasó algo en mi casa, Jarto, pues, mi papá nos abandonó. Yo llegué nuevamente a la Plata Huila, pues, tenía que ser médico, acuérdate. Pero cuando llego, mi casa era un desastre, esos temas de los abandonos. Y bueno, que por fortuna... ¿Vos tienes más hermanos? Yo tengo dos hermanos más, Sandra y Oscar. Sandra es seis años menor que yo, entonces yo fui muy hijo único. Tuve mi reinado chévere y pues bueno, nos encontramos ahí ya los cuatro, mamá, Diego, Sandra, Oscar y decidimos como no nos vamos a dejar morir y vamos pa'lante. Y obviamente vamos pa'lante, era que yo, pero yo quiero ser médico. Entonces me vine para Bogotá, unos amigos muy queridos me abrazaron. Y claro, ya el primer mes, pucha, ¿y ahora dónde hay plata para el siguiente? ¿Qué voy a hacer? Están pidiendo mucho libro, mucha cosa. Clausuremos esta vaina. O sea, gasto la medicina por plata. Sí, claro, porque pues no se podía. Entonces hay que trabajar y hay que estudiar. Vamos a ver esto cómo lo mediamos. Y caigo en otra empresa maravillosa, creo que puedo decirlo o no sé, hace un VIP, se llama Carulla, el Fondo de Empleados de Carulla. Fui el mensajero del Fondo de Empleados, impresionante otra experiencia, ya en Bogotá, ¿no? Sí. Ya en la capital, el ruido, el cemento, toda esta cosa. Pero igual lo que venía heredado desde el ejército acá, curiosamente, era otra vez lo mismo. O sea, entonces yo era el que iba de supermercado en supermercado a llevarle a todos los socios de este Fondo de Empleados buenas noticias. Ellos pedían muchos préstamos, entonces era yo el que le llevaba la solicitud. Y iba, ay, que se la den, ay, le dan la plata. Gordo, pum, mira, Santi, te dieron de préstamo. Y ahí solo camellabas. Esto, camelló completamente. Y estudiabas mientras salga. Y ya, pues dije, pucha, pues sí, delicioso esto, pero me toca estudiar. Sí. Entonces, y pues medicina, no, qué pereza ya, no. Ahí ya estaba picado un poco como, ay, tan chévere hacer casas o tan chévere diseñar cosas. Tan chévere hacer bonituras. Sí. Ay, va a estudiar arquitectura. Ah, pucha, la plata no alcanza. Bueno, busquemos más, busquemos más. Ah, publicidad. Chévere. Latadeo, bueno, chévere. Entonces, vámonos para allá. Fui, pasé todas esas cosas que tienen que pasar y me dice publicista, gracias al Fondo de Empleados de Parilla. Ah. Porque ellos me becaron, además. Entonces, esto era un camelladero todo el día. O sea, ellos becaron al mensajero para que pudiera hacer su carrera. Ellos becaron al mensajero para que se hiciera profesional. Y entonces, ¿la publicidad qué? Ahí en la publicidad, nada, estudiar, 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 hasta que un día llegó a la universidad a dictar una conferencia de un señor que quiero mucho, que se llama Kepa Muchistegui. Hombre, Kepa, por favor. Y hablaba y decía cosas bonitas e inspiradoras a unos alumnos ignorantes que no entendíamos nada. Pero a mí el mensaje de Kepa, seguro por su belleza y seguro por su acento y seguro por su verticalidad y honestidad en el oficio que hace, que hacemos, me atrajo, fue una cosa muy poderosa. Me le paré al frente y le dije, señor, yo quiero ser como usted. Porque él, además, es publicista. Ok. Yo quiero ser como usted. Ayúdeme. O sea, ayúdeme. Y él me dice en ese momento, yo estoy, voy a arrancar una serie de televisión que quiero que marque historia en Colombia. Se llama La Casa de las Dos Palmas y yo, ¿qué? Sí, en ese momento yo ni sabía que Manuel Mejía Vallejo existía. Ese era el nivel de ignorancia. Y yo, ah, sí, yo después, ¿qué será? Bueno, total, me dijo, pero, y te voy a dar este teléfono. Usted se va a ir, lo va a llamar y va a ir a esta dirección, me dio un teléfono en dirección y le dice que va de parte mía. El señor era Iván Martelo. Voy a llorar. Tranquilo. Iván fue el primer director de arte y diseñador de vestuario con título propio en la industria de la televisión colombiana. Se murió y no lo supo. Pero él me heredó, me entregó todo su saber completo. Iván, ¿te recibió? Me recibió, me adoptó, me educó, me, pucha, Iván, poderoso, barranquillero, loco, loco, loco. Me abrió un camino, como que ese padre que se fue, llegó otra vez aquí reencarnado en un barranquillero, loco. Que nació en el momento que no le tocaba, por eso yo creo que se murió muy rápido. Y me enseñó, me enseñó estas lides profundamente. Me enseñó a valorar el trabajo, me enseñó a amar el oficio por encima de todo. Me enseñó que sacrificios no eran debilidades, que uno se tenía que sacrificar y tenía, pero llegar hasta fondo y lograrlo. Lo metieron en la cárcel dos veces por sus malos vicios y empezamos a hacer la casa de las dos palmas. Entonces me vine, él, yo no sé por qué, bueno, me devuelvo triste, así, hola señor, es que, pues don Quepa, acá estoy con usted y sale este señor barbao así, peli blanco, y me dice, ah bueno, ¿y usted qué sabe hacer? Y yo, presta servicio militar, mensajero del Fondo Empleado de Carabilla. Eso no quise hacer, escribo cartas. Sí, sí, escribo cartas, escribo cartas de amor con buena letra. Ay, esa serie fue muy bonita, se la hicimos alguna vez. Y me dijo, pues siga. Y yo seguí y entré a un mundo, a un mundo, o sea, de esos que yo jamás imaginé tener. Esto era arte por acá, esto eran papeles, bocetos, telas, un mundo así mágico y quedé embebado ahí. Pero él me puso para la casa de las dos palmas y me dijo, listo, entonces vas a estar en el equipo de vestuario, como asistente de vestuario, pero me puso solamente dos finalidades. Yo tenía dos responsabilidades que duró, no, por fortuna no, me encantaría seguir haciéndolo. Duró como un mes ese oficio. A mí me tocaba ponerle los zapatos a Vicky Hernández y vestir a los extras de la casa de las dos palmas. Me vine obviamente a vivir acá, a esta tierra, a Santa Fe de Antioquia, como por dos años. En esa época era delicioso porque trabajábamos largos tiempos haciendo una película. Claro, eso duraba unos años en una novela, ¿no? Así es, pero años. Y divina Vicky, divina. Vicky, mientras me agachaba a sus pies, cómo me enseñaba a esta mujer cosas. Y cómo me decía, cómo debía de comportarme en este medio audiovisual. O sea, que esa fue la primera novela que hiciste. Esa fue la primera serie. O sea, la casa de las dos palmas. Y ahí descubriste, dijiste, esto es lo mío. Pero es que ahí fue la graduación. Porque entonces un mes poniéndole zapatos a Vicky y a los extras. Al siguiente mes ya escalé. Entonces era como asistente tres de martelo. Ya después escalé como asistente dos. Y en ese momento él ya me entregó el maletín para que se lo cargara. Ah, no, ya estamos de otro lado. Coronamos a este man, ya vamos bien. Y como al siguiente mes se salió como uno de los coordinadores, como los asistentes cabeza. Y me dieron esa responsabilidad. Y Juapete metieron a Iván a la cárcel. Entonces el departamento quedó como un poco desamparado. Y Quepa, maravilloso, me dijo, no, 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 fresco. Ellos dos eran muy grandes amigos también. Entonces Quepa hacíamos estudio en Bogotá. Y en esos momentos, cuando Iván estaba en la cárcel, entonces él pidió un permiso en esa carrera de cárcel distrital, creo, no sé. Y yo iba con Iván a donde Iván todas las mañanas. Y este man me empezaba a enseñar a coser, me describía claramente. Te vas al almacén de telas tal, el tercer bloque se llaman algodones, escoge no sé qué tal color tal, 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 me traes muestras, tal, tal. Y yo le hacía tareas y tareas. Y cuando al día siguiente, entonces era, mira, te vas con la modista, las mangas de los años 50 son de tal forma, y se cortan así, le dices a Cleotilde, se llama la modista, que tiene que cortar es por este lado. Y me dijo, ¿de Cleotilde le hacía esa tarea? Y después venía con él, así, así, eso, listo, ahora como eso le vas a pegar, tal, 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 tal. Y de esa manera hacíamos los vestuarios. Entonces, pues, ¿cómo no honrar a Iván ahora? Pues claro. Porque fue primero el que me enseñó a coser, el que me enseñó a entender este vestuario, a amar este oficio. Y, pues, bueno, siguió la vida ya de trabajo. ¿Y cuál fue la primera novela o serie que te dijeron, bueno, Diego, esto es suyo? Esto es suyo. La primera fue... Pasaron los años, pero quiero contar como el tema de Martelo, el cierre de Martelo. Tranquilo. Dos añitos más, al lado de Martelo, no, tres añitos más. Lo último que hice con Iván fue la vida de César Rincón. Y después de eso, entonces, y en esos ires y venires, conocí a Víctor Mayarino. Sí. Entonces, un día Víctor me dijo, ven, porque tú no te vienes a trabajar conmigo, que voy a hacer una serie, una novela, que se llama La Maldición del Paraíso. Y yo, ay, sí, pero, pues, obvio, pero dile a Iván. Vamos con Iván. Sí, no, pero chévere tú, pero, ay, es que Iván, ajá, no sé qué. Y yo, bueno, voy a decirle al patrón. Cuando iba a decirle a Iván, pues, resulta que en ese momento Iván se murió. Anocheció y no amaneció. Ajá. Creo que le dio un aneurisma, una cosa terrible. Y yo, pucha, qué tenaces, qué triste. Pues, qué duro, qué, bueno, todas estas cosas. Total, pues, me tocó ampararme en, 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 porque además yo también quedé muy desamparado. Yo, ay, y ahora, pues, le agarro. Ay, pucha, había un señor que me, Víctor Mayarino, que me dijo algo. Venga, Víctor, sí, claro, deme trabajo, claro que sí. Y hice, entonces, el diseño de vestuario de La Maldición del Paraíso. Ese fue como, como el primer trabajo de diseño de vestuario. Y inmediatamente, en ese mismo año, me llamaron de una productora que se llamaba Sempro Televisión. Y con Sempro me invitaron a hacer el diseño de vestuario de una serie que yo quiero muchísimo también. O sea, después de La Casa de las Dos Palmas, tengo mucho en mi corazón, que es La Otra Mitad del Sol. ¿Con Alejandra Borrero? Con Alejita Borrero. Claro. Entonces, acá me tocaba presentar ahora sí el examen final a Iván, de si era que había aprendido a hacer época o no, vestuarios de época, porque pues esto era una historia de reencarnaciones. Y uno se iba como a 1800 y al 48, dos momentos importantes de este país, pues, y esta república y país luego. Entonces, pues, hice la tarea. Bien, 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 muy bien. Porque, oye, siempre hablo de La Otra Mitad del Sol y la gente se emociona, ¿sabes? Se emociona muchísimo, como que, ¡ay, sí! Uy, es que esa es una serie que nos marcó mucho a todos para los que tuvimos la posibilidad de verla. No, eso fue una cosa impresionante. Yo quiero tener La Medallita de La Mitad del Sol. O mira, tengo La Medallita. Hicimos una alianza con una joyería muy importante. Creo que todavía la venden, además. El Solicito Partido, eso era por allá con Juana Uribe. Chévere. Y, pues, bueno, ahí ya como que le temí, rompí mis miedos. Pero, déjame una pregunta antes de eso. Dime. Cuando usted habla de todo lo que aprendió y cuando nosotros hablamos del talento que usted tiene, digamos que una cosa no va, digamos, una cosa va con la otra, es decir, la técnica y todo esto que aparece con el talento, ¿en qué piensa un diseñador cuando hay que, valga la redundancia, diseñar el vestuario para una serie? O sea, y además para los personajes, ¿me entiendes? Sí, eso, para allá iba exactamente. Yo personalmente tengo una... Que es lo que aprendí y lo que hoy aplico muchísimo y es que yo tengo un profundo, profundo respeto por el actor como tal. Porque acá hay una intimidad tan grande, y de verdad es una intimidad. O sea, el actor se entrega desnudo. Él tiene su personaje, lo tiene en su mente, lo tiene armado. Pero, pues, a mí me toca esa desnudez, hacer el amalgama perfecto entre lo que él está construyendo y lo que yo le estoy poniendo para que eso sea veraz. Y a eso súmale que tengo otra responsabilidad, que lo sigo aplicando también y la seguiré aplicando, y es la audiencia. Y además que esto que yo le pongo a este personaje, sea la galana, sea el galano, sea el malvado, sea el bobo, sea el humorista, o sea quien sea, la audiencia lo va a replicar, ¿sabes? Porque la inspiración, la televisión aún hoy día es inspiradora, es como un parámetro de a seguir correctamente. Entonces, bajo ese concepto de responsabilidad es donde, y de respeto a la actora, a quien tengo que honrarlo y entregarle lo que yo hago para que su personaje esté completamente creíble, es que construyo los personajes de una serie. Pues yo he tenido el placer, como actor, de ser vestido por Diego Guarnizo. ¿Sabes qué es importante y qué estamos olvidando nosotros? Una cosa que yo ve ahorita con la moda, estoy tratando de retumbarle a la gente para traerse lo que se llama la memoria. O sea, hay mucha, es que sí, es verdad, hay un montón de gente a la que la televisión no ha mostrado, ¿cierto? No, no, a que nosotros nos hemos olvidado, ¿no? También. Que nosotros nos hemos olvidado, tener la memoria ahí. Tendríamos tener como una epifanía. Epifanía, ¿viste cómo llevé el tema? Epifanía. ¿Viste cómo conectó un tema con el otro? Impresionante. Es la primera colección, ¿cierto? Es la primera colección de Diego Guarnizo. ¿Y eso qué? Cuénteme. Uf, una locura. La gente llamaba y llamaba porque querían casarse con el vestido de novia de Amparo Grisales. Sí. Y querían tenerlo. O llamaban y querían, qué sé yo, ponerse el blazer que se puso otro personaje por ahí o ponerse los sombreros que se puso Francisca García Muriel para recordarla que eso después vino acá en Los Altos. Y llamaban y llamaban y yo le decía al canal, ¿qué a ustedes por qué no venden eso? O sea, ahí no pueden venderlo. Entonces, ahí entra una inmersión mía a la industria de la moda que es, claro, yo para esa industria naciente, yo era el cliente, pues como un traqueto. Además, yo llegaba a la calle de los diseñadores en Bogotá con un camión y esto era de diseñador en diseñador, María Luisa Ortiz, Olguita Piedraíta, Amelia Toro, Silvia, Silvia. Entonces, yo iba y les decía a ellos, vengan, yo tengo que vestir estos personajes, pero no me cobre tan duro, yo quiero apoyar la industria de la moda colombiana. Esos saldos que ustedes tienen, esa ropa de desfiles que queda desechada o el imperfecto porque no me lo venden, movemos acá todo, yo tengo presupuestos del canal, o sea, chévere que ustedes se queden con esa plata y ganamos los dos. Y así lo hacía. Entonces, claro, cuando yo veía que yo llegaba con el camión, era porque había facturación buenísima. Entonces, empecé a conocer el universo de ellos, de la industria de la moda y las necesidades que tenían. Y en ese momento, entonces, yo creo un taller de costura especializado en confección de vestuario para televisión, porque era una necesidad, básicamente porque me di cuenta que ni los diseñadores lo tenían y pues qué bueno juntar ahí una gente chévere y empezar a coser y aprender de eso. El taller terminó convirtiéndose también como en una maquila de diseñadores. Entonces, ellos venían y acá se hacían cosas. Y la gente seguía diciendo, ven, ¿por qué no sacas la marca? Tuve ya acercamientos muy bonitos y muy profundos con Inex Moda que me ayudaron. Esos locos tienen reunida esta historia de la moda acá y ellos me ayudaron y muchos amigos antioqueños también que insistían en que por qué no tenía una marca y por qué no la sacaba. Y dije, bueno, listo, hagámoslo. ¿Y nace? Nace, nace la epifanía. La epifanía. La revelación, la revelación de Echémonos al agua, no importa. Y en Bogotá se estrenó esa epifanía. Era ambiciosa. Hice una colección gigante. ¿Cómo te fue? Creo que de ahí salían como cinco colecciones. Hubieran podido haber salido mal, eso no se vendió nada. Ah. Pero sí está el registro real de lo que era. Hoy la veo y era bella. No se vendió nada porque entre otras yo tampoco sabía vender ropa. Claro, es que eso es un camello. Ni sabía meterme en eso. Por fortuna estoy casado con un hombre... ¿Qué sabe vender? Espectacular. Yo no sé si se va a vender, pero él es especialista en marketing digital. Pues claro que sabe vender. Sí, y pues como que organizó una página web y montó un e-commerce y como que empezó y dijo, venga, pero pues a ver, llevemos esto a otro lado. Y él como que se dedicó a esas líneas y ¡pum! cayó la pandemia inmediatamente. Entonces yo, ¡ay, pucha! Yo creo que la embarramos. Ahora estoy metido en un lío de todo este taller de confección con esta responsabilidad. Estoy empleado. Pues súmale los empleados de televisión. ¿Qué vamos a hacer? Nada, Lizarralde, ¿qué hacemos? No, nada. Ahí van a dar unos auxilios, unas cosas, peguémonos de eso. Y yo le dije, nada, pues yo me voy a poner al taller a activarlo para algo. Y Alejandro, mi marido, me dice, pues algo es hacer tapabocas ya y hacer una chaqueta de esas antifluidos. Claro. Bueno, Amanecer se llamaba esa colección. Pues nos pusimos a hacer tapabocas y esto. Y se empezaron a vender por la tienda e-commerce. Y entonces esto ya empezó a moverse y a moverse y esta registradora sonaba y sonaba delicioso. Y fue un camello durísimo porque esto tocaba, las máquinas del taller se fueron para las casas de todos los modistas y modistas. Y ellos producían allá. Se me activó el mensajero. Entonces esto era de casa en casa y luego la venta, primero era solo en Bogotá, luego en todo el país. Y pues bueno, se vendió. Y hubo para pagar quincenas. Genial. Y pues se mantuvo esta historia chévere. Y después de eso no vale la pena. Sigamos con esto. Y llegaron esas otras tres colecciones tan bellas. Y llegó, y ya llegamos a Felisa. Y llegamos a Felisa. ¿Qué es Felisa? Cuénteme. Querido Santiago, Felisa es un manifiesto, ¿sabes? Felisa está inspirada en el pueblo pacífico. Felisa es un trabajo abrigado por el Ministerio de Cultura de Colombia. que me mordió el anzuelo para estar a mi lado y volver la moda un vehículo de pervivencia de la cultura nacional. Porque en esa investigación, en ese trabajo que yo hice de la moda, siempre la moda estaba como segmentada en un nicho de frivolidad. Y de hecho, hasta los mismos diseñadores son, somos, son un poco, les importa más el aviso que alumbre y haga así, que salgan en cuanta portada y que estomen muchas fotografías y hagan muchas pasarelas y muchos desfiles. Y resulta que esto va mucho más allá que eso. Pues se tiene que mover una economía, tiene que ser una cosa como solidaria, como que no puede ser unipersonal, tiene que ser completamente co-equipera. Y Felisa es como realmente la graduación de todo ese sueño. Quiero, quiero, seguiré haciendo moda con sentimiento colombiano, moda que nos honremos los colombianos de sentirla de más propia, moda que hable, no basura, los clósetes. Se me dijo ahorita algo fuera de cámaras que era un tema sobre, o que iba a hablar sobre el ego. Claro, claro, esa es otra cosa, para allá iba también el tema de que la individualidad pues obviamente llena los egos de los seres humanos y cada persona cree que yo, todas las flechas son para un lado y no para compartirlas. Y la ropa que yo hago también está llena de valores, de esos mismos que hablamos al comienzo. O sea, pues uno tiene que ser solidario, uno tiene que ser honesto, uno tiene que ser esperanzador, uno tiene que ser partir de la verdad, uno tiene que pues trabajar, cogidos de la mano, hablemos todos y ganemos todos. Y Felisa es eso, Felisa es, será que Felisa le va a abrir las puertas. A mí me encantaría que la moda colombiana, esta que se hace con origen, aquella que está inspirada en el territorio nacional, aquella que cuenta historias, protege artesanos, inclusive a industrias grandes. Pues Felisa atrajo a una textilera poderosísima de acá antioqueña que tiene un textil divino que sale del algodón sembrado en esta tierra, queridos, y mezclado con cáñamo que sale del cannabis, fíjate tú, entonces, y salió un textil preciosísimo, ahí Felisa atrajo a estos señores y ahí está Felisa vestida con telas que son colombianas. O sea, esta ropa que tiene este origen y esta razón colombiana, qué bueno volverla un patrimonio inmaterial, si eso se vuelve así, imagínate el beneficio que va a tener absolutamente toda la industria. Entonces, eso, y entonces, anoche cuando se presentó Felisa, y Felisa está inspirada en el pueblo pacífico, la ministra me pidió eso, ella es de allá, y cuando hice la inmersión, la investigación, me encuentro con un pueblo negro, negrísimo, poderosísimo, pero como desamparado, como con esos tienen, cargan con ese peso de que no los ponen en el lugar que debe ser, o sea, de hecho ellos mismos hasta se alejan, cosa que me da rabia, racismo, maltratos, bueno, y Buenaventura es un municipio muy violento también, entonces, me encuentro con unas mujeres lideresas profundamente maravillosas, hubo una en el desfile, ojalá lo puedas ver, una mujer como de talla grande, Alex se llama ella, Alex Esterilla, una mujer más poderosa, lidera a 800 mujeres platoneras en el Pacífico, las platoneras son las mujeres que con sus maridos se meten al Pacífico, ellos pescan pescados grandes y ellas recogen los mariscos y recogen los cangrejos, lo que un canasto divino que se desfiló ahí, recoge del mar y eso ya lo limpian, y venden camarón y venden mariscos en la plaza de mercado de Pueblo Nuevo, que es la plaza de mercado más grande de Buenaventura, y más violenta, los alrededores de esa plaza son exageradamente violentos, hay unas fuerzas ahí malas que disparan literalmente de una cuadra a otra, y ellas pues tienen que sobrevivir ahí, o pagando vacunas, o pidiendo permisos, que seguramente los pagarán hasta con sus cuerpos, con sus vidas, y nada, y qué elección tan poderosa, porque ellas lo que quieren es ser, a pesar de todo, ser, y sonríen, y además sonríen, les salta la bala o no tienen con qué comer mañana, sino el marisco que pescan, y siguen tercas, sonriendo y tomando biche, sanador del alma, y son, y yo, pucha, cómo es posible que esto no lo sepa mis hermanos, si no lo sepa el pueblo, por Dios, y ahí es donde yo traduzco eso en moda, esa historia pues se pinta, se arma, que la blusa, que la barandela, lo que sea, pero lo que habla Felisa realmente es decir, venga, párele bolas a su origen, gordo, párele bolas a lo que usted tiene adentro, párele bolas en dónde estás parado, eso es territorio, eso es memoria, eso es tu razón de ser, eso es Ortega con las montañas cuadradas, en América. Lo lindo es que las grabé, ¿sabes? Les grabé las voces y les decía que me contaran lo que pasaba, desde la primera vez que me conocieron las empecé a grabar las voces, entonces ellas, primero habían angustias, entonces la bichera me contaba la historia del biche, y hasta la noche anterior al desfile, las grababa, bueno, ¿qué sientes? ¿Cuál es el día más feliz de tu vida? Dime cosas, ¿qué está pasando? Y todas ellas, no, es que es lo mejor, o sea, contaban ellas de su propia voz lo que la vida les había cambiado en el momento en que pasaron el puente del Tiñal, que es el puente más importante de Colombia, queridos, que es el que une la isla de Buenaventura con el continente, y por el puerto de Buenaventura, pues que entra un porcentaje muy alto de lo que somos a cabo, mejor dicho, si ese puente se cae en 24 horas, nosotros estamos jodidos, y Dios, se fueron, se fueron ya hoy para allá, y yo creo que se fueron a contar unas historias esperanzadoras muy grandes, porque se dieron cuenta que hay otro mundo afuera. Pues me encanta, me encanta toda esa historia, Diego, ¿verdad? Y te deseo lo mejor de mundo. A propósito de mirar para atrás, vamos a entrar a una sección que se llama Testalquie, aquí atrás, en nuestro video world, van a aparecer algunos tweets o fotos que pusiste, mira esta belleza, hábleme esa foto, ¿ella quién es? Ella, ella, la Mumu, mira, la toda disfrazada. ¿La Mumu? Mumu, sí, Mumu es la mascota que tenemos Alejo y yo, y Mumu llegó como de chiquita, tres meses. ¿Cuánto llevas casado vos, Diego? Eh, diez años. Ah, bien. Ya tengo diez años. Si superó la pandemia, mi hijo, supera cualquier cosa. Y se superó. Las parejas que superaban pandemia ya están del otro lado. Entonces la negra vino a darnos alegrías, divina. Es la reina de la casa, hace con nosotros lo que se le da la gana. Es adoptada, es adoptada, queridos. Párenle boladas a esas cosas. Divina. Es adoptada, esta chiquita. Bueno, pasemos a otro, a ver. Divina, divina. ¿Qué tenemos? En Testalquíe. Ay, me quiero ir para allá, para Bogotá. A ver a la marmerita. A la marmerita. Mírame, en el ejército. Ahí era muy chiquito, ¿no? Pues. Sí, tenía 17 años. Claro. Yo me hice mayor de edad en el ejército. Me hice de la de Florencia. ¿Te tocó pesas de visión? ¿Dónde fue? En Florencia, Caquetá. En Florencia, Caquetá. Y ahí, esa foto está en Puerto Lara, en La Arandia. Ah, ok. Sí. Allá me hice mayor de edad. Era hasta bonito el muchacho. Sí, ¿cierto? Sí. Y voy a poner bien presentado. Bueno, veamos otra vez, ¿qué más hay? Ay, es mi papá y mi mamá. Ay, qué belleza. Esas fotos que tomaban en la calle, ¿cierto? Mi papá y mi mamá, sí. Esas fotos que tomaban en Ibagué. Yo creo que yo nací ahí muy pronto. ¿Estaba nada de nacer? No, no, mi mamá no estaba preñada. O sea, ¿estaba nada de hacerlo? De hacerlo. Tal vez sí. Estaba haciendo los intentos. Sí, yo creo que sí. Está bonito, está bonito mi papá. Divino. Divino esa foto. ¿Qué es eso? Extra en Perro Amor. Yo fui el cura que casó a Perro Amor. ¿En serio? Yo fui el cura que casó a los protagonistas, a Julián y a Dana. Ah, ¿el capítulo final? No, el primer capítulo, cuando pasa la tragedia de esa novela, que es que se descubre que la malvada Isabel Santo Domingo se comía a Julián. No, no puede ser. Bueno, entonces, este. ¿Cuál de estos diseños es tuyo? Los dos. ¿Ah, sí? Sí. ¿En serio? Santander en la serie Bolívar y el malvado españolete de la Villanizar. Ah. ¿Y usted se siente orgulloso de los dos o hay uno que le gusta más? Me siento orgulloso de los dos. ¿Sabes? No, los dos me encantan, pero resalto que es que yo en Bolívar hice más vestuario. El énfasis era honrar como el género masculino. Sí. En la Villanizar es el femenino y es la misma época. Sí. Entonces, cada uno tiene esa gracia por eso. Pero Bolívar, por Dios, me arrodillo a ser libertador. Eso es una cosa muy bella. Bueno, vamos con otra fotito a ver que tengo preguntitas. Bueno. De estos dos diseños que hay acá, ¿cuál le hubiera gustado hacer? ¿Cuál me hubiera gustado hacer? Sí. Uy, no, ninguna. Yo no sé por qué yo presentía que iba a responder eso, pero... No, no, el de Versace, el de aquella mujer, el de Jennifer, es extraordinario, faltaba más, porque tiene una historia muy grande. Eso no es un vestido que diseñó para esa pasarela, es un vestido... Esa moda es como de hace 20 años y la revivieron, tiene ese encanto. ¿De esos dos, cuál le gusta más? Ay, de esos dos, mi feliz, hermosa. Pero el tema es que aquello, origen se llama eso, eso era novias. Esa cosa artesanal, mira, ¿sabes? Esa capa que es como de alas, es hecha en Cartago por las artesanas de Cartago. No tiene máquina, no hay intervención de máquina. ¿En ese? En ese. No te puedo creer. Depende de los sesgos, todo es a mano y todo es un bordado, un bordado, un bordado a mano. Esa belleza. Esa capa, no tiene máquina, no pasó por una máquina, esa cosa, por eso me encanta. Uy, impresionante. Y la feliza, mira, la feliza, es bella, ¿no? No, es divino. Ese vestido abrió el desfile, ese, exactamente fue el que abrió el desfile, el desfile. ¿Sabes qué es ese pajarito? Ese tucán se llama paletón. Ajá. Y el paletón es un tucán endémico solamente en el Pacífico colombiano, está en vía de extinción, los colombianos ni sabíamos eso, yo todo lo sabía. Pero resulta que es que en Nariño, que tiene frontera pacífica con Ecuador, ya en Ecuador no hay un tucán de esos, o sea, es completamente territorial colombiano, es impresionante. No, impresionante. Paletón. De verdad. Ay, libertad, mira, esa es libertad, esa es una colección que yo amé también. Libertad, la de las golondrinas. Esa colección, queridísimo, me la alcahueteó Catalina García de Messier Periné. Ajá. Y me regaló la canción Mi Libertad y todas esas cosas. Pero esa colección es muy, muy importante porque, ah, yo abrí colombiano hace dos años con esa colección, pero era la virtual, con un patrocinador, el patrocinador de maquillaje de esto. Pero lo lindo era que esas golondrinas, decía yo, le hablaban a las mujeres al oído para recordarles que bajo ninguna circunstancia podían permitir que las agredieran. Y las etiquetas eran fantásticas. Decía, si tu marido te coge el teléfono sin tu permiso, eso es violencia, denuncia. Ah, ok. Era muy chévere. Y ahí, gente, ayer me encontré a esa persona en la feria, tenía una golondrina. ¿Sí? Sí, 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 bacanísima. ¿Y esta? Loquito por ti, eso es loquito por ti, sí, sí, sí. Hermanitas Calle. Hermanitas Calle y la selección. Y la selección, wow. Hermanitas Calle tan rico. Esa fue una inmersión muy bacana otra vez a la cultura antioqueña, muy a la cultura de esta cafetera. Claro. La cantina. La cantina, las Hermanitas Calle. Y Fabiola, muy amiga mía, divina. Ay, sí, yo las conocí también. Y bueno, a los que nos gusta el fútbol, pues imagínate. A los que nos gusta el fútbol, a mí que no me gustaba y me tocó aprender de esto. Quedaron bonitos, ¿no? Oye, ¿usted trabajó con Carolina Gaitán en Popstar? Yo conocí a Carolina Gaitán. Obvio que sí. Claro. La Carolina. Eso fue los realites que hubo, ¿cierto? Los primeros realites que hubo. Eran los... Sí, 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 claro. Yo creo que el desafío ni siquiera se había hecho. No, yo tengo la idea de que... Eso era la expedición Robinson, lo que hacían en ese momento. Y querían atraer público. Telecet era el que hacía ese reality. Querían atraer público juvenil, entonces consiguieron los derechos de Popstar. Y llegaron niñas, y llegaron niñas, y llegaron niñas, y llegaron niñas hasta que llegaron cinco. Una de esas, ella. Tan bella. Natalia Reyes pasó por ahí, no quedó entre las cinco. Perdió a la pobre, pero mira lo que... Tampoco quedó. Bueno, Yeguito, muchas gracias, papá. Ay, no, Santiago. Gracias por venir. Obviamente te deseo lo mejor del mundo. Que siga apareciendo la creatividad y que sigas mostrándonos a todos el país que tenemos a través de tus diseños, a través de tu creatividad. Sí, bueno, usted es muy generoso. Muchas gracias. Un aplauso, por favor, para Diego. Y ya nos vamos en Siesta Sofá Hablar. Gracias.